Hey, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se la estén pasando muy bien y pues bueno, unas palabras rápidas, ya se acerca Nochebuena, prácticamente estamos a sábado 23, mañana es 24, obvio, si ya lo sé, pero yo lo que les quiero decir es que no acostumbro a hacer esto, no acostumbro a desear lo bueno, pero tampoco estoy acostumbrado a desear lo malo, al menos que se lo merezcan, la verdad, lo malo, hay personas malas en este mundo pero yo entiendo que no todos pasamos por una muy buena situación, a lo mejor algunos de nosotros o algunos de ustedes están pasando un mal momento y lo único que quiero decir es que hay que salir adelante, sigamos adelante, disfruten a su familia, si no están con su familia, disfruten su momento a solas, la vida es un sub y baja, la vida es una rueda de la fortuna, estaremos en unos momentos muy bien, en otros mal y en otros que podemos decir, sabes que, trágame tierra, yo no quiero saber de esto, pero se vienen cosas buenas para todos en algún momento, también se nos vienen cosas malas, pero cuál es el chiste de esto, es saber disfrutarlo y saber resolverlo y saber salir adelante y yo nada más les quiero decir, de verdad, de corazón, pásensela muy bien con o sin sus familias, con o sin amigos, disfruten la soledad, yo la he disfrutado, yo la he pasado navidades de año nuevo solo y créanme que me pongo a ver películas y todo y ya después me quedo dormido a media hora pero bueno, disfrútenlo, disfrútenlo la verdad, no, no me gusta ser hipócrita ni nada de eso pero disfrútenlo, en fin, vamos a darle a esto que es mole de olla y pues bueno, yo les traigo a ustedes, está ya por fin esta reseña que quería hacerla antes de que se acabara el año y les traigo a ustedes, gracias a Sequega Perfumería, Sequega Dickens, que me hizo el favor de tener esta colaboración conmigo, pues, ay esas muletillas, Dios mío y les traigo, bueno, ya, 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 ya lo han visto, Vadid Honor and Glory, Vadid Honor and Glory de La Tafa, ¿qué les puedo decir de este perfume? Que es un perfumazo, que es un perfumazo, si a ti te gusta oler tropical, si a ti te gusta sentirte en la playa, sentirte siempre de vacaciones, si a ti te gustan los aromas y los perfumes, las esencias, todo te gusta, dulce, 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 de verdad, esto, esto va a ser para ti, ¿por qué? Pues, por la simple y sencilla razón, que al momento de esprayar, si esperas unos segunditos, no es al momento, es esperar unos segunditos, vas a tener una piña en almíbar, una cremita de piña, con unos toquecitos de, de, como si sintieras, como si fuera una piña colada, pero no es una piña colada realmente, yo lo siento más como un smoothie de, de, de piña, porque es muy dulce, esto tiene vainillita, tiene este, una nota de salida muy en particular, que ahorita vamos a hablar de, de ella, tiene canela, tiene benjui, tiene azafrán, de la india, tiene pimienta negra, también tiene vainilla, cachemira, sándalo y musgo de roble, una fragancia muy exquisita, una fragancia que a no a todos les gusta, una fragancia que a muchos les gusta también, una fragancia que el su hype duró muy poco, que pasó con reflectores, llegó, a todos, sí, sí, que espléndido, que todo lo que quede, que aquí y allá, y creo que hubo un apagón y se fundió el foco y ya jamás volvió a salir, jamás ha vuelto a salir, con esa intensidad como salió en un principio, ¿por qué? porque no es una fragancia que le guste a la mayoría de los hombres, es una fragancia, sí, es totalmente unisex, pero sí es verdad que a muchas de las mujeres les gusta más esto, ¿por qué? porque les ha, eh, les recuerda mucho a, a esos atomizadores, eh, ¿cómo se llaman? a esos splash, por ejemplo, de, de Victoria's Secret, de, de Abon y de muchos más que tienen esa intensidad como ese, eh, esa, esa nota realista, ya sea de piña, de coco, de fresa, o sea, tan, tan agrado así, que es esto, eh, obviamente a las muchachitas de menos de 15 años, pues no van a usar esto porque no saben ni qué es esto, entonces esto es más, de, más, este, eh, dedicado hacia las personas, hombres, mujeres, adolescentes, adultos, niños, niñas, que realmente conozcan este tipo de fragancias y que les guste lo dulce, ¿por qué les dije que íbamos a hablar de un acorde? ay, es que este, este Benjui y este azafrán de la India está, exquisito, la, la, la particularidad de este perfume es esto, que vas a notar toda una piña muy dulce y en las notas viene que trae el acorde, porque no puede ser una nota, es un acorde de creme brûlée, el famoso postre francés que es nata quemada, eh, eh, que prácticamente es, eh, huevo, leche, vainilla y azúcar, entonces dirían muchos, es que me huele a coco, yo en lo particular y respeto a todos, yo siempre les he dicho que las sensaciones que te traiga, eh, un perfume olfativamente está correcto, porque al fin de cuentas es lo que tú hueles, entonces yo lo que no huelo es el coco, yo lo que huelo es una piña muy acaramelada, una piña flameada con azúcar, una piña prácticamente en almíbar, que le pones, eh, ese mismo almíbar lo utilizas para, eh, caramelizar esa piña, entonces yo lo siento más una piña muy dulce y caramelizada, no lo noto como un creme brûlée en sí, porque no me da ese sabor como a ese olor a lo que sabe el creme brûlée, que es rompope, que es huevo, pero nada más me llega esa caramelización de la piña, piña, entonces, ¿por qué puedo decir que es una piña cremosa también y que me recuerda a un smoothie? porque es ese, esa piña, ese concentrado de piña que viene en botecitos, que tú lo vacías en hielo y lo mueles y le pones azúcar, vainillita y ya sale, vámonos, o sea, como una, una mentirosa, eh, pero sin, una mentirosa, o sea, que lleva, que no lleva alcohol, prácticamente una piña colada sin alcohol, pero sin el coco, repito, para mí es una piña muy caramelizada, pero fíjense cosa curiosa que esto yo lo noto nada más, pum, en la salida, en la salida, no lo noto tanto ya en el transcurso de la fragancia, ¿por qué? ustedes acaban de ver que lo acabo de atomizar, acaban de ver que acabo de atomizar, hombre, ando fino, esta semana ando fina, ¿por qué? porque ya pasa a un segundo término esa piña y baja su golpe, no se asusten al oler esta piña en un principio, necesitan que darle chance, necesitan que darle ese proceso de evolución, de secado a la fragancia, ¿por qué? porque luego, de unos segundos, unos minutos, pongámosle así, ya entra lo que es esa canela, ese benjui, esa, esa sensación como, eh, ¿cómo se dice? hasta como de ahumadito, que te pueda traer el benjui, con esa nota rara, cidita, de lo que es el azafrán de la india, el azafrán de la india, lo que lo utilizan, creo yo, si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, háganmelo saber, utilizar lo que es la raíz, en sí, de la planta, no tanto, eh, lo que es la flor de la azafrán, entonces, más que nada, el, la, la raíz, el bultito, de lo que es el, en la planta, prácticamente, de la azafrán, y también se combina muy bien con esa pimientita negra, que no es nada picosa, no es nada invasiva, está a un nivel muy bajo, para que no tengas esas ganas como de estornudar, ya después, en el secado, ya se nota, eso, lo que es el musgo, se nota más la vainilla, se nota mucho más esas notas amaderadas, pero, para llegar a todo eso, que está al final, tienes que pasar, prácticamente, unas 10, 11, 12 horas, más, en mi piel, esta fragancia, en mi piel, esta fragancia, este perfume, es una bestia, una bestia de duración, más no tanto de proyección, más no tanto de estela, es una fragancia más justita, más como de bronceador, podríamos llamarlo así, ojo, no estoy diciendo que huela a bronceador, no, es más, más de bronceador, más de como que te lo untas, y te llega el aroma, te llega rico, te llega, no es nada invasivo, es muy, hasta, diríamos, acá los latinos, más, más apapachadora, más, más desinhibida, ¿por qué? porque esto, precisamente, es una fragancia para personalidades, ojo, 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 ojo aquí, son para personalidades, hombres, y mujeres, desanimidad, o si, si, creo que sí, si, no, también, es bárbaro, me estoy creyendo científico, y la estoy regando, este, es más, para, ay, el gallo, hombre, es más, para personas, que, se la pueden llevar más en el chacoleo o sea, se la pueden llevar más dalai se la pueden llevar más tranquila en su día a día más despreocupados prácticamente entonces esto para una mujer despreocupada que le gusta ir en pants que le gusta ir prácticamente todo el año muy primaveral o sea, a qué me refiero a lo mejor hasta en unos micro shorts o shorts con una blusita de tirantes siempre falda pero el cabello recogido así agarradito de la culita poco maquillaje o cero maquillaje y que siempre va, es ojo no quiero decir que ande en fachas sino que se vea presentable pero muy cómoda al igual un caballero, un hombre que traiga este perfume yo lo noto más como cosa curiosa a él lo veo como más caribeño más que le gusta estar en la playa en la piscinita solo, pero solo sin nadie que lo moleste gozando su día o simplemente en su terraza viendo al horizonte y cosas así o sea, una persona que vive la vida fugaz pero en sus actividades más tranquilo esto es un perfumón esto es un perfumón porque te da esa sensación y esa proyección de tener una vida sumamente controlada y en paz repito esto de la piña yo lo noto solamente en la salida a los pocos segundos a los pocos minutos y ya después entra en acción lo que es la canela el benjuy el azafrán y la pimienta ahí están la piña es más 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 este se oculta ya ya casi al final de esta fragancia ya no es no es tanto piña ya no es tanto piña sino ya después se empieza a transformar en algo más amaderado en algo más musgoso precisamente y eso es lo que le da esos matices ricos a este perfume ¿por qué? porque tú te lo pones y dices piña no manches me voy a asustar me asusté no me gusta a mí la piña espérate oh la otra cara de la moneda uy piña a mí me encanta la piña pero después entras en ese proceso y desaparece la piña y dices ay qué decepción pero espérate deja que entre lo demás deja que disfruta lo demás no siempre todo va a ser piña para eso está el Red Now del del frasquito negro eso sí es piña a más morir el Bogos de Sara o sea son cositas así pero este tiene más matices más evolución y eso es lo sorprendente de este perfume que no es un perfume lineal ahí no es lineal ojo ojito recuerde que este no tiene nota de creme brulee sino es un acorde pero más matizado en lo en la caramelización de lo que es el azúcar del creme brulee perfume muy rico duradero este la cortita proyección cortita no es un bits no no es un bits no no es una bestia pero sí que es una bestia en lo que es la duración increíble también después yo me me bañé prácticamente ese día esos días y la fragancia ahí estaba la fragancia ahí estaba ¿qué es lo malo? que te puedes llegar a acostumbrar a este olor a este aroma y ya después no lo percibes yo sé que yo lo traía ¿por qué? porque los primeros tres, cuatro días lo sentía porque era un aroma entre comillas nueva para mi potálamo nuevo para mi cerebro ¡ay! si me está saliendo lo científico y ya después se acostumbró ya después se acostumbró sobre todo a esas notas de salida de que es la piña ya después también se acostumbra un poquito a lo que es el el secado de la fragancia y sientes que ya no lo traes y sientes que es una chafada de perfume yo creo que a la mayoría le pasa eso que te llegas a acostumbrar muy rápido de este perfume y puede ser que sientas que ya no lo traes pero recuerda si lo traes si lo traes si los primeros días te voló la cabeza te va a seguir volando la cabeza ¿por qué? porque las personas que están a tu alrededor la van a sentir esta es una fragancia sumamente bondadosa esta es una fragancia que te la puedes llevar al cine que te lo puedes llevar a una cena y recuerden yo trabajo en cocina y esta fragancia se nota se nota o sea te llega la grasa te llega el frío el calor el fuego el sudor todo eso y este es un perfume que no huele a un sudor perfumado no esto es un perfume que está contigo como les dije en un principio como si fuera una cremita aquí en tu cuello donde te lo pongas y va a estar oliendo va a estar oliendo no te espantes no es una piña punzante todo el tiempo no es tiene sus matices no es lineal que lo repito no es lineal es muy rico este perfume y yo les quiero agradecer a Sequega de verdad porque le traía muchas ganas a este perfume de que me lo hayan mandado miren aquí tengo su su tarjetita aquí la tengo aquí pueden encontrar este este perfume y otros más tanto en botella como en Dickens tiene perfumería nicho tiene perfumería low cost tiene perfumería de diseñador todo lo puedes conseguir sobre todo la de nicho lo puedes conseguir más en Dickens y eso se agradece yo creo que agradecerán muchas personas que puedas oler perfumería nicho antes de aventarte a comprar a ellos mismos se lo puedes encargar y ya ellos te venderán este perfume en botella completa así como este les repito tiene muchísima perfumería árabe y cada vez se están actualizando más en su catálogo así que si no lo ves en su página pregunta te voy a dejar aquí todos sus datos pregunta si lo tienen y si no tienen te lo consiguen así de simple y de fácil y pues bueno a los que les gusta la piña y a la vez no les recomiendo este perfume les recomiendo mucho 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 este perfume no es un perfume que te va a volar la cabeza pero si que te va a gustar si que te va a gustar Badí Alud de la Tafa el Honor and Glory Honor y Gloria y pues bueno nos seguimos viendo en un próximo video pásenla bien felices fiestas y nos nos seguimos viendo después bye cuídense chao chau 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 chau